¿Qué onda amigos? ¿Cómo andamos? Espero que se encuentren muy bien, teniendo un excelente día. Bienvenidos a mi canal, yo soy Luis Hernández, para los que no me conocen. Vamos a checar ahorita, vamos a revisar una Ford F-150, aquí ya tenemos. Nos comenta el dueño que la camioneta lo acaba de comprar, pero que siente el que no frena. Dice él que el pedal se va hasta abajo, vamos a probarlo. Vamos a echar la anda. Ahí está, lo estoy frenando yo ahí. Perfecto, yo le voy a poner el drive, y vean, la camioneta no se va. Sí, de hecho no frena. De hecho sí es, se siente luego, luego. Vean, le estoy apretando muy muy duro, de hecho, para que no se vaya. Ya es, si yo le suelto un poquito ahí, la camioneta se empieza a mover. Entonces sí está hasta abajo, hasta abajo el freno. No está muy duro, de hecho está suavecito, pero no frena. O sea, tienes que pisarle hasta abajo, así como con mucha fuerza, para que frene. Sí, ya lo sentí, entonces de hecho sí, sí está fallando. Vamos a empezar checando si no le hace falta líquido de frenos. Entonces, lo primero es hacer una inspección visual. Vean, vemos la manguera de aire del Buster, y se ve bien, no se ve rota, no se ve agretada, no se ve dañada. Se ve bien. Checamos el nivel de líquido de frenos. Pues en teoría, aquí está el máximo, tenemos tantito bajo el máximo, pero eso no tiene nada que ver. No tendría nada que ver, ahora no sé si ese poquito que le haga falta, tenga por ahí alguna fuga. Por eso no esté frenando que tenga por ahí, que se le haya metido aire al sistema y por eso no esté frenando. Eso sí puede ser, que tuviera alguna fuga y por eso tuviera un poquito más abajo del nivel de líquido de frenos. Entonces, si ya vimos que aquí, pues en teoría todo está bien, vamos a empezar a hacer una inspección visual en las llantas. Vamos a ver, si vemos por aquí, no tenemos, no se ve ningún residuo, todo se ve normal, no se ve mojado. Esto lo estoy haciendo obviamente para ver si nos está tirando líquido de frenos por algún lado, se debería de ver mojado. Lo cual no se ve nada, se ve todo normal. El tratamiento se ve normal, se ve seco. Vamos a la última llanta. Y efectivamente también vemos que todo está normal, no se ve ninguna gota, no se ve nada. O sea, no se ve nada fuera de lo normal, como que tuviéramos alguna fuga. Ok, entonces en teoría todo, la inspección visual, todo está bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a, vamos a purgar todo el sistema. Todo el sistema de frenos lo vamos a purgar. Simplemente lo voy a purgar por gravedad. ¿Cómo va a ser por gravedad? Voy a echar nada del coche, la camioneta. Vamos a abrir el tapón de líquido de frenos, vamos a abrir el purgador y vamos a dejar que salga el líquido. Eso va a ser por gravedad. Vamos a hacerlo, entonces voy a levantar, voy a quitar las llantas y vamos a hacer lo que les acabo de comentar. Bueno, ya quité la llanta de adelante. La de atrás no la voy a quitar. Esto porque por atrás me puedo meter y podemos abrir el purgador. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a abrir el tapón de líquido de frenos. Entonces ahora vamos a abrir el purgador de este lado. Vamos a abrirlo. ¡Ay, vean cómo se mueve esta masa! Ya se mueve. Ya se mueve horrible, pero bueno, vamos a abrir el purgador. Ahí está. Perfecto, ya está abierto. Esto. Y esto lo vamos a hacer nada más, simplemente esto es para que salga, salga bien el líquido. Vean, si sale líquido así en formal, se dan cuenta que está saliendo prácticamente directo. Vean, obviamente se va por abajo, pero está saliendo bien. Está saliendo bien. ¿Eso qué quiere decir? Que no tiene aire el sistema. Entonces vamos a cerrarlo. Ahí está. Ahí está. Ya quedó cerrado. Eso lo hicimos para ver si tiene aire el sistema. Si el sistema tuviera aire, no hubiera salido así, luego, luego, un chorro directo. Si no hubiera salido como que despacio o no saldría. No tiene aire el sistema en la llanta. Lado izquierdo. Vámonos al lado izquierdo, pero trasera. Aquí en la trasera, pues, me voy a meter por la parte de abajo. Y tenemos aquí el purgador. Ahí está. No entraba, pero ya quedó. Vamos a abrirlo. Perfecto. Ahí está. Y si se dan cuenta, vean, luego, luego salió. Aquí se ve que gotea, pero no es porque esté en pausa. De hecho, de aquí arriba se ve directo. Y aquí, obviamente, como llega al tope y luego baja, se ve que gotea. Pero, si se dan cuenta, salió luego, luego. Eso que quiere decir también, que no tenemos aire en el sistema. Entonces vamos a cerrarle. Listo. Y voy a hacer lo mismo con las otras dos para ver si tiene aire el sistema. Lado, derecho, trasero. Ya le abrí. Vean, si se dan cuenta, ya está completamente abierto. Está completamente abierto. Yo lo giro con los dedos. Y no sale nada. Nada de líquido de frenos. Nada, eh. Nada. Vean. Ahí está. Ya completamente abierto todo. Y no sale líquido. ¿Qué quiere decir eso que no salga líquido? Que tenemos aire en esa llanta. Ahora, efectivamente. Ahí está. Vean, ya empezó. Pero dénse cuenta cuánto tardó y cómo en las otras dos llantas luego, luego salió. Y si se dan cuenta, vean, ya es un chorro directo también. Bien. Perfecto, eh. Perfecto. Se dieron cuenta, no salía. Tardó un buen. Y ya salió. Eso quiere decir que teníamos aire en el sistema de lado derecho trasero. Entonces, ahorita ya está saliendo bien. Vamos a cerrarlo. Vean cuántas vueltas le tuve que dar para que saliera. Listo. Entonces, vamos a cerrarlo bien. El lado izquierdo delantero también salió bien el líquido de frenos. El único lugar donde teníamos problema era en la llanta trasera derecha. Que tenía aire. Tardó mucho, mucho en salir. Entonces, eso puede ser un factor, pero no lo sabemos todavía. Vámonos al siguiente paso. Vamos a checar si la bomba tiene presión. ¿Cómo vamos a checar si la bomba tiene presión? Muy fácil. Vamos a purgar, pero ya con el pedal. O sea, vamos a bombear el pedal varias veces, unas 5 o 6 veces. Dejamos presionado y abrimos el purgador. Obviamente, dejamos presionado el pedal y alguien más abre el purgador y debe salir un chorro directo. Con fuerza. Si no sale un chorro con fuerza, eso quiere decir que la bomba no tiene presión. Por eso no estaría frenando. Ahorita, pues no sé si nada más haya sido el purgado. Bueno, entonces les digo, tenemos que checar así para ver si tiene presión la bomba. Y que nos sacara líquido de frenos. Lo cual yo no puedo hacer ahorita y mostrárselos porque estoy yo solo, solo con los carros nada más. Simplemente no tengo nadie quien me ayude. Entonces, vamos a hacer la otra prueba. Vamos a checar el booster. A ver si está mal el booster. A hacer lo siguiente. Es una prueba muy rápida. Este, el pedal del freno, obviamente tú lo pisas y se debe de sentir suavecito. Entonces, lo vamos a pisar varias veces hasta que el pedal, se supone que tú le pisas el pedal y se va un poquito para abajo. Lo vuelves a pisar y va subiendo, va subiendo. Lo vamos a pisar hasta que se le quite todo el vacío, se puede decir. Unas tres, cuatro, cinco veces que ya se ponga completamente duro el pedal. Ahí está. Lo voy a dejar presionado el pedal. Voy a echar a andar la camioneta. ¿Qué tiene que hacer ahora el pedal? Lo eché a andar y debe de generar otra vez vacío el motor y el pedal se va a ir un poquito para abajo. Se debe de sentir un poquito suave. Ok, vamos a echarlo a andar. Y si se dieron cuenta, ni siquiera se movió. Sigue igual de duro como lo dejé. No se movió para nada el pedal. No. No se movió para nada. Entonces, no hay más aquí. Aquí el problema lo tenemos directamente en el booster. Esta es la prueba más fácil que podemos hacer al booster. Y nos dimos cuenta que salió positiva. Exacto. El booster ya no sirve. Entonces, esta camioneta Ford F-150. El problema que trae en los frenos, por lo cual no frena. Y tienes que pisar el freno hasta el fondo muy 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 duro. Es culpa del booster. Vamos al final del video de esta revisión de esta F-150. De que llega por lo cual no frena bien. Ya la diagnosticamos. Fue un video muy rápido, muy fácil de diagnosticar. Y pues todo el problema es el booster. Tienen que cambiar el booster, comprarlo. Se lo cambiamos aquí o que lleven a componer con los que se dedican al puro booster. Espero que les haya gustado el video. Si no me ha dado caso, porten su mano y cuídense. Bye. 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 Gracias.